Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo mejor, ¿eh? A bajo costo con los mejores resultados. Y no siempre tenemos que ver nuestra piel manchita, manchada, arrugada, lácida, no, no, no. Podemos tener una piel joven eternamente. Así que hoy te voy a enseñar una mascarilla más de colección, donde todos los días te aconsejo que te hagas masajes faciales, que lo tenemos aquí. Busca en YouTube Rosa Egi Masajes Faciales y ahí tengo los tres mejores de corazón, de pulpo y horquilla. Te van a encantar. Y además ponte una mascarilla todos los días y verás el cambio. Vas a tener esa piel firme, rejuvenecida y bonita como la mía eternamente, que eso es lo que estamos buscando. Hoy te traigo una receta más, donde esta mascarilla te va a encantar. Así que nosotras no tenemos que tener cara de vieja, como dicen. No señor, a cualquier edad todas las mujeres somos hermosas. Y yo aquí te traigo lo mejor. Así que vámonos para allá a hacer una receta de una mascarilla más, para ti y para mí. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla de pepino y banana, que te va a dejar esa piel linda, de verdad, verdadita. Aquí tenemos media taza de pepino y recuerda que vas a dejarle la cáscara al pepino, media taza. Aquí tenemos la mitad de una banana cortadita con cáscara también. Vamos a necesitar un huevo con cáscara y todo, 3 cucharadas de harina blanca, que puede ser harina de trigo, harina de arroz y también maicena. Preferiblemente, a mí me gusta la harina de trigo. Y vamos a necesitar 2 gotitas de limón líquido. Puede ser limón natural o el limón que viene ya en pomito. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra media taza de pepino con cáscara y todo cortadita en nuestra licuadora con la mitad de una banana. Y también le vamos a agregar el huevo. Y así vamos a empezar poniendo la media taza de pepino cortadita con cáscara y todo. Y la mitad de una banana y le vamos a poner el huevo. ¡Chas! Y ahora vamos a licuar a 500 caballos de fuerza. Les doy este consejito, siempre poner con una cucharita con mucho cuidado, mover los ingredientes para que se licúen bien. ¡Chas! Al parecer es muy seca cuando empezamos a poner los 3 ingredientes, pero nunca alteren la cantidad de los productos y los ingredientes porque no es necesario. Simplemente van a mover y ustedes van a ver que enseguida se va a licuar. Y después de unos segunditos ya tenemos todos los 3 ingredientes licuados. Ahora lo vamos a pasar a un recipiente para agregarle el limón y también la harina. Ahora le vamos a agregar las 3 cucharadas grandes de harina y el limón puedes ponerle de 2 a 3 gotitas solamente. Y vamos a ir moviendo despacito para integrar bien la harina, el limón, el pepino, la banana y el huevo. Esta mascarilla es para todo tipo de piel. La puedes usar cara y cuello, mujeres y caballero. Y la puedes guardar en el frío la que te quede hasta 3 días. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar cómo la vamos a usar. ¡Vámonos! Y aquí ya estamos listas con nuestra mascarilla y sin maquillaje y nuestra cara lavadita. Vamos a empezar a ponerla en nuestra carita llevando siempre el masaje de la cara al cuello, del cuello a la cara. Siempre con movimientos circulares de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Es una mascarilla hermosa que te va a esfoliar, rejuvenecer, te va a dar firmeza y a la vez te vas a relajar por este olor tan rico que tiene a pepino y banana. Te va a encantar. Vamos a llevarla a los hombros con movimientos circulares y al escote. Recuerda que los años van pasando, el colágeno se va perdiendo, pero un buen cuidado de la piel siempre te va a ver lucir una mujer más joven, más bonita, fina y toda. Todas las mujeres a todas las edades somos lindas y hermosas. Envejecer con dignidad es precisamente eso, cuidarnos, el cada día amanecer y decir gracias padre por la vida y no amanecer quejándonos que ya vamos teniendo más edad. Al contrario, los años son vida, son experiencia, es el saber que estás aquí todavía en esta hermosa vida. Así que vamos a ponerla en toda nuestra carita. Es una mascarilla que es muy buena para masajear porque queda líquida. Cada ingrediente hace su función unido al otro. Así que vamos a hacer los tres masajes faciales de la EG, de corazón, de pulpo y horquilla para dejar esta mascarilla, pero mira, bien puesta. Vamos a empezar desde la mitad de nuestro cuello a hacer el masaje de corazón para seguir teniendo nuestra cara bonita en esta parte, además de masajear nuestro cuello para tener una piel muy bonita. Vamos a llevarla hacia arriba de 10 a 12 repeticiones. Ahora, después de hacer las 10 y 12 repeticiones, vamos a dar un pequeño masajito en esta parte del cuello y vamos a empezar a hacer el masaje de pulpo. Vamos a masajear circularmente toda nuestra carita. Estos masajes los puedes hacer todos los días para tener una piel firme, que la piel no se caiga, que la piel no se ponga flácida. Muy importante, alrededor de nuestra boca. Y vamos a llevarla al final de nuestros ojos en el contorno. Vamos a masajear de esta forma. Y la frente también para tenerla firme en los párpados. Y ahora vamos a hacer el masaje de la horquilla. Vamos a masajear este puntito muy importante aquí y vamos a llevar del medio afuera, del medio afuera, en esta forma como de una horquilla. Y vamos a llevarla a los párpados y al contorno y vamos a ir bajando. Esto no te tienes que, haciendo estos masajes, apretar nada en tu cuello. Suavecito, la piel se trata con cariño y suavidad. Ella va a responder lo mejor posible. Y ahora vamos a estirar nuestra piel de abajo hacia arriba, de adentro a afuera. Y como ustedes ven, es una mascarilla que te va a durar tres días. O sea, que todos los días, durante tres días, te vas a hacer esto en la cara, este seguimiento, esta mascarilla y los masajes. Y te vas a poner mascarilla en todo tu cuerpo, masajeando circularmente y de abajo hacia arriba. Así que aquí te dejo tres días una receta que te va a encantar y vas a ver los resultados. Recuerda que aquí conmigo siempre vas a tener una piel más joven y más linda. Ahora me la voy a dejar secar 30 minutos y me baño con agua tibia y después con agua fría para cerrar los poros y ya regreso con ustedes. Y espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido una receta más natural para cuidarte tu piel todos los días. Recuerda que siempre te voy a traer recetas naturales a bajo costo con los mejores resultados. Para que tengas una piel hermosa en tu carita y en todo tu cuerpo. Así que ya sabes, si quieres tener una piel firme, joven, bonita, limpia, aquí es donde debes de estar. Te mando muchos besitos, muchas bendiciones y hablando de estar. Recuerda que para tu poder ser feliz, tienes que estar con quien y donde tu te sientas feliz. Recuerda que en esta vida vinimos a ser feliz, a lograr meta, a disfrutar la vida que Dios nos dé. Nunca estés en un lugar que tú no quieras estar, mucho menos con una persona que tú no seas feliz. Así que muchos besitos y nos vemos en el próximo video. No te pierdas en los corticos porque ahí siempre estoy activa. Además, empezamos a hacer blog de mi vida después de mi retirada del trabajo. Para enseñarte que nosotras las mujeres no tenemos fecha de extinción. Así que vamos a estar siempre activa, trabajando, feliz, luchadoras. Y no tenemos fecha de vencimiento jamás en la vida. Besitos, las quiero muchísimo.